y pero es importante porque aquí se está desplegando la unidad de la policía haciendo todo el orden es decir que se le está dando una despedida recordemos despedida y sepeños como este recuerdo el de victorio verga yo me he sumado esta transmisión quizás como ustedes lo habrán dicho vamos rápidamente a mostrar las imágenes de este grupo de personas que se encuentra aquí a la altura de río bajo específicamente la altura de la lotería nacional cuando esperan desde pocos minutos pudiese estar por aquí cruzando el carro de los bomberos que trasladan el féretro del matador tejada pero rápidamente allá los estudios vamos a conversar con una